Estamos hablando de casi un millón de ciudadanos españoles, también hay gitanos extranjeros, sobre todo procedentes del este de Europa, pero se estima que puede haber en torno a 800.000 gitanos o más. La verdad es que la comunidad gitana en España está con muchos problemas, está mejor que muchos otros países europeos, a menudo se pone a España como ejemplo de convivencia, pero un poco lo que voy a contar en el curso es que tenemos que cambiar el enfoque y no tenemos que tratar la cohesión gitana sobre todo como un asunto de igualdad, de oportunidades dentro de lo que es el Estado Social, con otros grupos o colectivos en desventaja, sino que tenemos que verla fundamentalmente como una cuestión que afecta al principio democrático. Hay que verlo desde la perspectiva de la ciudadanía debilitada, porque lo que ocurre, la paradoja llamativa, es que hay casi un millón de españoles que pertenecen a una minoría étnica, a una minoría cultural, y que no tienen representación política alguna. O sea, que prácticamente los gitanos que son concejales o diputados, etc., caben en un taxi. Entonces, esto es inaceptable. Esto nos está dando idea de que nuestra calidad democrática no es óptima. Entonces, también nos está diciendo que con las recetas actuales, que con las políticas actuales no se logran los resultados esperables. ¿Qué sería deseable? Pues que hubiera un número de gitanos y gitanas en las instituciones representativas locales, autonómicas, estatales, europeas, en otras, que fuera consistente, equiparable, coherente con el número de gitanos o gitanas que existen actualmente en nuestro país. Desde mi punto de vista, no vamos a avanzar significativamente si no se establece legalmente la obligación, o bien de que los partidos políticos presenten un determinado número de candidatos gitanos y gitanas con opción de salida, o bien que directamente haya cuotas electorales en las instituciones respectivas. Es decir, que se diga que determinado número de plazas, pues pensemos en congresos diputados, pues cuatro, cinco, seis diputados tendrían que ser gitanos, idealmente. El principal problema, quizá, es lo que yo he llamado en algún escrito el neorracismo, racismo simbólico o racismo líquido. Y es el enorme prejuicio que todavía existe contra el pueblo gitano, pero que es invisible, que se niega. Los españoles no aceptamos, en el conjunto de nuestras ideas políticas, en la dieta de ideas políticas, no aceptamos ser racistas. Sin embargo, muy a menudo lo somos. Por ejemplo, cuando nos negamos a tener a un hijo en una escuela con niños gitanos, no nos gusta eso, o no nos gusta que gitanos vayan a las mismas piscinas que nosotros, que vayan a discotecas, muy a menudo los gitanos no son contratados simplemente por ser gitanos. Yo entiendo que puede haber gitanos cumplidores y gitanos que no lo son, porque yo lo que defiendo es la igualdad, no el paternalismo. Yo no estoy diciendo, bueno, una persona por ser de un grupo étnico es superior, o ya por ser víctima eso le da unos derechos, no. Aquí hablamos de derechos y deberes para todos, ¿no? Para todos. También la propia comunidad gitana tiene que hacer sus deberes. También la comunidad gitana, en el seno de la comunidad gitana, hay estereotipos racistas, de ellos hacia otros grupos e incluso a veces de ellos mismos, por ejemplo, en relación a la igualdad de género o la igualdad de orientación sexual. Ahí la comunidad gitana tiene que hacer sus deberes también. O sea, todos estamos llevados a mejorar. O sea, en realidad en una sociedad decente, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, en España existe este racismo muy potente, pero el racismo invisible, que se camufla, el neorracismo. Esto hace que al final el tema de los gitanos, pues mucha gente diga, bueno, si no van ganando más igualdad, es culpa de ellos, o en realidad ya no existe problema con los gitanos, son el mecanismo de la negación o de la culpabilización de la víctima, tan típico del neorracismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.